Luego del colegio siempre me esperaba él Por ese camino largo en el amanecer Con sus manos blandas hacia barcos de papel Hoy recuerdo a su risa de niño como ayer Adolescente vuelvo hoy a descubrir mi canción A renacer en el silencio de la flor Los chistes más absurdos, adolescentes vientos Comprando las últimas monedas que en el bolsillo le quedaron Y me dejabas el sabor de un cigarrillo de la tarde Y me dejabas el corazón Pero adolescente que en algún lugar estás En el canto de la lluvia te puedo respirar Con sus manos blandas hacia barcos de papel Hoy recuerdo a su risa de niño como ayer Adolescente vuelvo hoy a descubrir mi canción A renacer en el silencio de la flor Los chistes más absurdos, adolescentes vientos Comprando las últimas monedas que en el bolsillo le quedaron Y me dejabas el sabor de un cigarrillo de la tarde Y me dejabas el sabor de un cigarrillo de la tarde las últimas monedas que en el bolsillo me quedaron y me dejabas el sabor, un cigarrillo de la tarde que moría. Lentamente con el sol y me dejabas el sabor, un cigarrillo de la tarde que moría. Lentamente con el sol y me dejabas el sabor, un cigarrillo de la tarde que moría. Lentamente con el sol y me dejabas el sabor, un cigarrillo de la tarde que moría. Muchas gracias.